Corría Corría Delante de tres individuos que no conocía Que coartando mi libertad a mí me perseguían Pidiéndome una infraestructura que yo no tenía Esplandía Algún arma blanca pero que plateada lucía Si no me paraba que mi integridad no valía Cuando lo deseas nunca aparece un policía ¿Dónde están los CDRs? Siempre con la guardia en alto Que venga el de vigilancia Y que me liberé del asalto Un cepsa me oyó gritando Y se metió pa' la tienda Para proteger los bienes de nuestro estado y de su merienda Corría Cuando me acordé de Miguel que por allí vivía Si tocó a su puerta con fuerza seguro me abría Y me liberaba de alguna pulsión o sangría Así que rompí el silencio con el timbre y con la aldaba Y me volvió el alma al cuerpo cuando sentí que se levantaba Y daba muy poco tiempo pa' hacer un queso guyer Así que para jurarlo se oyó mi miedo Gritándole carajo Miguel Y que pasó que todo el mundo se paralizó Carajo Miguel Que como fue que tú dijiste que no entendí bien Carajo Miguel Y funcionó que hasta que el trío se desintegró Carajo Miguel Y llegó la guardia operativa Los compañeros del CDR El contingente bajó completo Y hasta que el Cepsa que tuvo miedo Salió de pronto envalentonado Blandió su tonfa Y como si pareciera un man Vidamente empezó a gritar ¡Que viva Miguel! Oye Miguel ¡Qué popular tú eres en el Vedado! ¡Que viva Miguel! Tanto despliegue por un pequeño altercado ¡Que viva Miguel! Oye Miguel ¿Por qué será que están tan enojados? ¡Que viva Miguel! Pero parece que se confundieron Y me arrastraron hasta la patrulla Mientras la gente me gritaba escoria Ya para entonces no tenía remedio Y aclarar esta situación absurda Pero si un día Estás entre una navaja Y una pared Tienes que gritar ¡Que viva Miguel!